La realidad que reveló que la mujer colombiana que residía en México murió por un impacto de arma de fuego es la cuarta nota más leída. Las autoridades están investigando quién es el responsable de este crimen. Y en materia deportiva está la publicación del diario español AS, que asegura que Falcao y el Galatasaray rompen la negociación y el Valencia volvería a insistir en el jugador. Hasta el momento el colombiano no lo ha confirmado. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es la W, gracias por acompañarnos. Bueno, ya es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Esta es la W y hoy estaremos con dos hashtags. Numeral corrupción en la justicia es. Numeral corrupción en la justicia es. Y numeral cartel de la toga impune. Después de lo ocurrido con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Ricaurte, pues hay mucha prevención en torno al tema de qué está pasando con esas investigaciones. Y vamos a tratar de hacer un recorderiz y a viajar un poco por todo lo que ha sido esta denuncia del cartel de la toga, desde las grabaciones que se conocieron de la DEA, desde que estalla todo el escándalo con Alejandro León, los exgobernador de Córdoba, todos los magistrados que empezaron a ser mencionados, los que empezaron a ser procesados. Fíjense ustedes, el único de los expresidentes de la Corte que estaba detenido, pues termina saliendo que paradoja por vencimiento de términos. O sea, la misma justicia termina siendo tan lenta que al final, pues él reclama algo que tenía derecho al vencimiento de términos. 12 del día, cuatro minutos, numeral cartel de la toga impune y numeral corrupción en la justicia es. Usted nos puede ayudar a llenar o a enviarnos sus opiniones a través de estos dos hashtags. Antes, bueno, ya veo a José Roberto Acosta aquí con nosotros y veo a Rafael Nieto. Con ellos estaremos conversando sobre este tema. Hola, mire, ahí está saliendo, lo están viendo. Ahí están ya los dos. 12 del día 5, ustedes se pueden conectar a Facebook Live y se pueden conectar también a nuestra página www.wradio.com.co. Lucas Noticia. Pues Vicky, a raíz de la polémica que se ha generado por cuenta de las delibertades por vencimiento de términos de Francisco Ricaurte y Carlos Palacino, la entonces cabeza de SaludCop, el senador Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical, hizo un llamado no a crear nuevas leyes, sino a poner en práctica la ley vigente para evitar abusos en esta figura, que en realidad es una garantía para evitar los excesos de la Fiscalía y de los operadores judiciales. Si bien es cierto, se debe respetar el debido proceso, las garantías al sindicado. También es cierto que la ley 1786, la cual fui ponente, establece claramente que si se demuestran esas prácticas dilatorias, injustificadas por parte de los abogados defensores, no se contabilizarán ese tiempo para los términos que se establecen en materia penal. Congresistas de otros partidos han dicho que esta es la oportunidad de tramitar en el Congreso de la República una reforma a la justicia. Gracias, Lucas. 12 del día, 6 minutos. Laura, Noticia Judicial. Vicky, imputado al exuniformado del GAULA militar por secuestro. No se trata del sargento segundo en retiro, Jorge Eliezer Serna Gómez, señalado de haber participado en el secuestro de un comerciante de 22 años en Soacha. El año pasado, el 20 de julio, de acuerdo con Fuentes del Ejército, el sargento segundo habría participado directamente de este secuestro. El exuniformado es el segundo capturado por este caso el pasado 10 de agosto. Unidades del GAULA de la Policía capturaron a Dick Rodríguez en Ibagué por haber permitido la salida de un vehículo oficial, que según la Fiscalía estaba asignado al director GAULA militar, el teniente coronel César Augusto Martínez, sobrino del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez. Fue imputado de cargos y ahora la Fiscalía pide una medida de aseguramiento en centro carcelario. 12 del día, 7 minutos ya en segundos, numeral corrupción en la justicia es y numeral cartel de la toga impune. Hay noticia hasta ahora, Andrés, una masacre en el municipio de Remedios. Vicky, como alias Lágrimas y alias El Gordo, fueron identificados los dos presuntos miembros del Clan del Golfo que habrían participado en la masacre ocurrida en el municipio de Remedios, Antioquia. De acuerdo con los investigadores, el crimen de cuatro personas, entre ellos una mujer y un menor de edad, se produjo como una retaliación contra un hombre perteneciente a esa familia que tenía antecedentes penales y al parecer había extraviado un cargamento de drogas. Habla el general Óscar Atertúa, director de la Policía Nacional. En una disputa en la pérdida de algunos estupefacientes, ya habían sido amenazados y nunca denunciados estos hechos. En otro operativo contra el Clan del Golfo fueron capturados otros 10 miembros de esa banda criminal que eran los encargados de extorsiones a mineros, comerciantes y finqueros en el municipio de Remedios, Antioquia. Andrés, ¿dónde está el asiento? ¿Por qué está con ese asiento? ¿Para dónde va? ¿Tiene cita para ir a almorzar? No, señora. ¿Una niña? Estaba tratando de hacer unas cunclillas. Yo lo veo aquí como de inflexión. Lagartijas. Sí, sí. Es que estoy gordito. Lagartijas noticiosas. Pero la imagen no se vio bien. Es que hace poco fui al médico y me dijo que estoy pasadito de peces, entonces toca hacer algo. Pero la imagen no quedó bien, ¿oyó? Por si acaso. No, siempre se ve bien nuestro Andrés. No, no va y revise esa imagen. Gracias, Andrés, por las noticias. Laura, y la noticia en el mundo, obviamente sigue estando en la Amazonía. Sí, Vicky, el presidente Jair Bolsonaro estuvo en una ceremonia militar y frente a cientos de oficiales alertó sobre una supuesta guerra de información relacionada a los incendios en la Amazonía. Les pidió marchar con éxito para demostrarle a los enemigos de la comunidad internacional que no van a ganar la guerra de información contra la verdad. Esto después de que se hubiera reunido con su gabinete de ministros en el que evaluó enviar el ejército a la Amazonía para combatir los incendios. Y ahora se le tocó el asiento bajitico. Acá hay que hacer de todo. No, no, no. Oiga, no me puedo resistir antes de empezar el debate de saludar a Álvaro Rojas, mi decano en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. A esta hora me está escuchando, acaba de hacer reporte de sintonía y yo me muero de amor. Gracias, Alvarito, por todo lo que hicieron en la universidad, por mí, porque te quiero, te agradezco y siempre te recuerdo. ¿Qué? Uno también tiene derecho de vez en cuando a echar una cuñita, ¿no? Pero que a mandar sus mensajitos. Lo que estaba pensando era si usted había sido de esos estudiantes que se habían enamorado de los profesores. No, 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 para nada, no, no, si Álvaro era nuestro decano. Y bueno, ¿y? Sí, sí pasa, no, pero era nuestro decano y estaba casado con una profesora, con Iris Cabra, de la misma universidad, no me pongan líos. Lindo ese reconocimiento, si uno se van a gloriar algo como profesores, que los exalumnos lo recuerden gratamente. Lo recuerden. Sí, porque uno, sabe una cosa, al final uno es lo que es en gran parte por lo que hicieron de uno también en la universidad. Entonces, un beso para Alvarito Rojas. ¿Y usted deje de ponerse celoso más bien? No, en absoluto, era pura curiosidad. Usted sabe que yo fui durante muchos años también profesor universitario. ¿Y se enamoraron mucho de usted las estudiantes o usted de las estudiantes? Hombre, cuando fui profesor en la Universidad de Costa Rica, hace ya muchísimos años, que era profesor invitado, daba filosofía del derecho y daba teoría del estado. Yo era joven, muy joven en ese momento, y hubo una niña que me encantó. Entonces, decidí ir a hablar con el decano de la universidad y decirle, vea, esta niña es alumna mía y me encanta. ¿Y? Cámbiame la de curso. Y el decano se atacó de la risa y me dijo, no, 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 pero ¿por qué lo va a cambiar de curso? Le dije, porque eso es muy incómodo. ¿Usted ya salió con ella? Le dije, no, no me he atrevido a decirle nada. Le doy autorización, simplemente hágalo público. Y entonces yo, un día, la invité a salir, empezamos a salir, y hice público en la clase que era mi... Novia. Pues sí, que salía con ella. Y le tiré de duro en las notas. No quiere imaginarme las calificaciones. ¿Le tiró duro? Le tiré duro en las notas. ¿Y en lo académico? ¿Y en lo académico cómo le fue? Pues le exigí mucho más, porque no quería que pensara al resto de los estudiantes que estaba beneficiando. Pero eso sí es imposible. Dígame, José Roberto, ¿cómo hace uno para calificarle el examen a la niña que le encanta? Como los magistrados de que vamos a hablar. Declarar el impedimento. Ella sabía que yo iba a ser aún más exigente que con los demás. Y así fue. Usted le calificaba el examen, le entregaba una nota regular y ella por la noche le cortaba el domenito. ¡Ay, no voy a decir nada más! Volvía a revisar. Le cortaba que... Los servicios, hombre. Uy, uy, uy. Hablemos más bien del cartel de la toga, 12 del día, 11 minutos, numeral, cartel de la toga impune y numeral corrupción en la justicia es. Entonces, quiero empezar por preguntarles lo que significa este hecho que ha trascendido esta semana y es que Francisco Ricaurte, el único expresidente de la Corte Suprema de Justicia, investigado por los hechos del cartel de la toga, pues quedó libre. Por un hecho, él tiene derecho a hacer uso de su vencimiento de términos. Porque, ¿qué vamos a hacer? Tiene derecho. Pero, lo que muestra es una justicia lenta, ineficaz, que llega a ese extremo. Quiero escuchar sus opiniones. A ver, Rafael. Una precisión. Hay otro expresidente investigado, que es Bustos. Sí, pero el único que estaba preso era... A preso, sí. A preso, sí. Es que usted habló de investigado. Ah, perdón. Bustos también investigado. Ay, malo, y malo está... Pero malo no fue presidente de la Corte. No, no, pero magistrado. Sí. Bueno, Eidre Patiño, que es actualmente magistrado, también está en procesos. A ver, yo lo primero que tendría que decir es que a mí no me gusta el principio general de que a la gente hay que detenerla. Yo creo que el principio que está, además, hoy en el ordenamiento jurídico colombiano de que la lógica es la libertad, es correcto. A la gente solamente se le puede privar de la libertad con sentencia. Y antes de la sentencia, en tres casos específicos, muy claros y salvo por eso, no debería la gente privársela de la libertad. Bueno, eso... y yo creo sinceramente en eso. Sí. Bueno. Segundo, me parece, por tanto, que cuando se incumplen unos términos para mantener a las personas privadas de la libertad, hay que liberarlas. Así sea Ricaurte, que no me gusta, o Palacino, que no me gusta. En los dos casos, me parece que lo ideal es que estuvieran en la cárcel y no libres. Pero si se cumplen los términos y no se les ha hecho el proceso correspondiente, pues tienen derecho a estar en libertad. ¿Qué hacemos? A mí no me gusta que estén en libertad, insisto, pero la falla no es ni de Palacino ni de Ricaurte, es del sistema judicial. ¿Qué dice José Roberto? Yo creo que ese es el tema que es importante. Yo creo que el sistema judicial en Colombia es moroso, es lento. Ineficaz. Y que hay que hacer una profunda reforma al sistema de administración de justicia para resolver ese problema. La culpa no es de Ricaurte, la culpa no es de Palacino, la culpa es del sistema. ¿Qué dice José Roberto? Bueno, pues coinciden que los derechos fundamentales, en especial de la libertad, hay que protegerlo por cuenta del debido proceso, que además es un principio universal. Sin embargo, lo que indigna a los colombianos es que haya tratos preferenciales. Aquí estos señores, pues además de tener su pool de abogados bien pagos, tienen preferencias en la aplicación de esa libertad cuando no se cumplen términos. Mientras que hoy las cárceles están atiborradas de muchas personas, probablemente entre ellas bastantes inocentes, y que siguen esperando que se les aplique también esas garantías procesales. También tienen derecho a ese vencimiento de términos. Claro, y no se les aplica. Entonces, es otro ejemplo de esa ley del embudo que tanto le molesta a los colombianos y que se aplica en lo judicial, en lo económico, en lo académico, en lo político. Casi que dentro del escudo, además del cóndor, el gorro frigio, debería haber un embudo. O sea, nuestro escudo y nuestra bandera se tipificaría con lo ancho para algunos pocos y lo angosto para la mayoría. Y obviamente, se entiende muchas veces como una burla a la justicia. Entrar, como lo dice Rafael, a criticar el sistema, ese tipo de generalizaciones que parecieran ser muy efectistas en el discurso, me parecen un poco injustos con muchos jueces con los que yo he compartido, con los que he trabajado, con los que además he tenido controversias jurídicas y que hacen su mejor labor. Miren, si no hay recursos al sistema, pues es muy complicado. Recordemos que se propuso unos fiscales especializados para el tema de corrupción y no ha habido plata para contratarlos o para armar el sistema de justicia de esos fiscales especializados. Los jueces del circuito abordan infinidad de temas y no es una justicia especializada. Y creo, y siendo abogado litigante, que nuestro sistema garantista a veces exagera también el proteccionismo con mis colegas abogados. Porque es que se presta una cantidad, se presta para una cantidad de prácticas como no ir a la audiencia, me enfermé para ir a la audiencia, renuncio y entonces... O sea, en últimas, ¿es una táctica de los abogados? Son tácticas y digámoslo clarito, si se manosea el derecho por parte de muchos abogados litigantes y obviamente ese manoseo el derecho termina en estas ventanas por las cuales se fuga el proceso judicial y es visto por la ciudadanía como una burla a la justicia. Eso es lo triste y es un llamado también para que seamos un poco más serios y haya sanciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura para quienes acceden a ese tipo de dilaciones judiciales. Vicky, a ver, yo no dije que aquí no hubiera jueces honestos o que no hubiese fiscales honestos. Yo lo que dije es que en todo caso esto probaba que el sistema en general es lento, es ineficaz y se requiere una reforma, por este y por muchos otros temas. Eso no es efectista, es una realidad. Yo creo que hay pocos colombianos que no coincidan hoy en la necesidad de una profunda reforma a la administración de justicia y creo que hay que reconocer que esa reforma se ha intentado en los últimos 20 años al menos una docena de veces y siempre termina siendo frustrada por las mismas cortes. O sea, las cortes no quieren que haya una reforma al sistema. Pero también por el Congreso, los políticos que no han sido capaces. Y sí, y con las presiones de las cortes sobre los políticos, porque además los políticos hoy dependen de la Corte Suprema de Justicia y dependen del Consejo de Estado. Entonces, los magistrados ejercen sobre el impuesto. Pero Rafael, nunca vamos a entender eso. Nunca vamos a entender porque siempre que hablamos, y usted lo ha dicho de una reforma a la justicia, pero no se da. Yo he escuchado a los presidentes, he escuchado a presidentes de la Corte, ministros de Justicia. Al fiscal Néstor Humberto. Y siempre dicen, este país necesita una reforma a la justicia. Y usted le pregunta como le está planteando a todos y todo el mundo dice que sí. Sí, pero ¿cuántos años y eso no se da? No, y se han intentado, Jairo, en distintas ocasiones esas reformas. Incluso recuerde usted una que quedó aprobada en el Congreso, en un acto legislativo. ¿La de Juan Carlos Esguerra? Sí. ¿Que le costó el puesto? ¿Que le costó la república? Por eso, o sea, se avance todo, pero en conclusión no hay. Jairo, es absolutamente contrario al derecho que fue objetar una reforma, un acto legislativo. Eso no existe en la Constitución. Pues se objetó la JEP y como, no, no, pero un acto legislativo. No, uno puede objetar leyes. Para hacer memoria. Usted, José Roberto, que es abogado, sabe que el presidente tiene derecho a objetar proyectos de ley. Lo que no se puede objetar, un proyecto de ley, no se objetó una ley, un proyecto de ley. Lo que usted no puede objetar es un proyecto de acto legislativo por razones de constitucionalidad y menos aprobado, que era lo que había pasado exactamente en el caso de la propuesta de reforma. El ministro Esguerra. El ministro Esguerra. Eso fue una cosa contraria a derecho. Y se cayó, se cayó esa reforma a la justicia. La Corte Constitucional no dijo nada, porque aquí los jueces terminan usando a manera de corte, de franela, de sastrería, los sistemas normativos para ajustarse en un sentido o en otro a sus decisiones políticas. Claro que hay jueces que son honestos, claro que hay fiscales que son honestos, pero la verdad es que hay jueces y fiscales que son corruptos y la verdad es que en general el sistema, y esa sí es una generalización porque es válida, el sistema es altamente ineficiente y funciona a destiempo. Ahora, dicho esto, Vicky, me parece que es importante hacer una precisión. El sistema judicial colombiano hoy tiene porcentualmente más presupuesto y más funcionarios que el grueso de los sistemas judiciales en América y en Europa y sin embargo sigue siendo extremadamente lento. Y eso me parece que es importante como porcentaje del PIB, José Roberto. Aquí no es un problema de plata, fundamentalmente. Hay un problema normativo, hay un problema de formación y hay un problema de interpretación de las normas, porque en eso sí coincido con José Roberto. Hay muchos abogados que abusan de las normas y el juez cuando ve que un abogado está abusando de las normas para que lleguen estos momentos procesales y buscar la libertad de su detenido, lo que tiene que hacer es decir, esta no se va a producir su libertad porque la decisión no se ha podido tomar por cuenta de sus actuaciones. José Roberto, solo escúcheme un segundito que la gente está escribiendo bastante y empecemos a escuchar también lo que dice la gente. Por aquí, por ejemplo, Juan Ra dice, numeral, corrupción en la justicia es la degradación más alta de una sociedad. Si no hay justicia, no hay confianza en una sociedad, en ninguna institución. La corrupción es el peor mal que nos carcoma en Colombia y mientras no seamos consecuentes en el presente al elegir, no tendremos futuro. James Monroy dice, la corrupción en la justicia es la consecuencia de la reforma constitucional para la reelección de Uribe. Cambiar ese articulito rompió por completo el equilibrio de poderes y trajo como consecuencia un sinnúmero de problemas al país que hoy aún no alcanzamos a entender. Fernando Bassani, numeral, corrupción en la justicia es creación de santos. Tenemos dos numerales, numeral, cartel de la toga impune y numeral, corrupción en la justicia es. A ver, José Roberto. Vicky, por ejemplo, insistir en que el problema del sistema, pues, vuelvo y repito, es muy efectista, pero mira, un caso típico. ¿Cómo es que Néstor Humberto renuncia como fiscal general de la nación? Y de las primeras cosas que adelanta ya otra vez como ciudadano privado es una denuncia contra el periodista Julián Martínez o contra otros. Y a Julián Martínez, el señor fiscal mete la denuncia contra Julián Martínez y a los ocho días ya lo están notificando. Yo no tengo esa suerte. Uy, todas las gestiones que yo he hecho ante la fiscalía, por lo menos la primera audiencia o el primer acercamiento de entrevistas a los cuatro o cinco meses. Entonces, pongámoslo claro y con nombre propio, como acostumbro yo a decir las cosas. Aquí la justicia se mueve a un ritmo para ciertas personas y a otro ritmo para otros. Es importante lo que menciona el oyente, lo del equilibrio de poderes. Y algo que ha vulnerado mucho el equilibrio de poderes es el papel electoral de los magistrados. Yo te elijo, tú me eliges. Recordemos aquella corte inmolada en el Palacio de Justicia, que, pues, recordamos, era absolutamente de gran valor. Pero ¿a qué se dedicaban esos magistrados? A revisar sus fallos, sus providencias. Hoy día, más de la mitad del tiempo, de un magistrado de la corte o de cualquiera de las cortes, está dedicado a temas proselitistas, a reunirse con los congresistas, a reunirse con el gobierno. Y en esa mezcolanza entre politiquería y redactar ley y justicia o aplicar la ley, esa mezcla la tenemos que erradicar de nuestro sistema. Eso, constitucionalmente, es lo que se ha buscado con una reforma que, pues, siempre se ha hundido, porque los magistrados han sido muy reticentes a perder ese control electoral que les da tanto poder político en detrimento de lo judicial. Cuando hablamos del cartel de la toga, Jairo, tenemos que hablar de Gustavo Moreno. ¿Quién es Gustavo Moreno y dónde se encuentra en este momento para la gente, para que la gente se vaya ubicando? Pues, era nada más ni nada menos que el director, el jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía General. Nombrado en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Que todavía no hemos logrado que reconozcan quién lo nombró. Claro. Pues lo nombró él. La pregunta es quién lo recomendó. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo tuvo que nombrar él. Obvio. Y habló de meritocracia. Y hay una responsabilidad de Néstor Humberto en el nombramiento Moreno. Luego se dijo que Germán Vargas, pero Germán Vargas dice que fue Germán Barón Cotrino. No han dejado hablar a Moreno. No lo dejaron hablar. No lo han dejado hablar. A nosotros nos dieron permiso. Él nos firmó un permiso para hablar la primera semana que lo detuvieron y Néstor Humberto Martínez no lo dejó hablar. Vicky, tú lo has dicho. No nos dio permiso. A ver, pongámoslo aquí en blanco. ¿Saben por qué Néstor Humberto quiere mantener en silencio al exfiscal Luis Gustavo Moreno? Que recordémosle a los oyentes. Era el fiscal anticorrupción. Miren la paradoja tan tremenda. Pues porque, Vicky, el señor Néstor Humberto Martínez Neira fungió siempre como uno de los líderes de este cartel de la toga. El tapen-tapen que adelantó Cono de Brecht fue puesto contra la pared cuando dijo en cosa de horas que en el tema Navelena no había corrupción. Recordemos que el 21 de diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque no fue Néstor Humberto, fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien puso las pruebas aquí en la justicia colombiana de la corrupción de Odebrecht. Y en pocas horas el señor Néstor Humberto en ese cartel del tapen-tapen dijo que no había corrupción de Navelena. Y a los pocos meses nombra al señor Luis Gustavo Moreno para seguir encubriendo, no solo lo de Odebrecht, podemos hablar del tapen-tapen y cartel en materia de salud, que es también un foco de corrupción tremenda. Entonces yo, si no quisiera meter a todo el sistema judicial, el sistema penal acusatorio con la oralidad se pretendía que fuera mucho más ágil, pero pues desafortunadamente esas mañas de mis colegas a veces hace que no lo sea. Pero repito, a Néstor Humberto le corren, a otros no. Y Moreno es quien termina hablando con el exgobernador Alejandro León en Estados Unidos, en una operación de la DEA, es grabado y allí es donde arranca el cartel de la toga. Hacíamos varias reuniones en la casa del doctor Pacho Ricaute, cumpleaños, fechas importantes y ya dentro del marco de otros radicados me voy a referir intenso y voy a dar lugares de hoteles y demás donde aparecen registros, honorable magistrado, las personas que nos hospedamos y en las ciudades que nos hospedamos. ¿Usted hace referencia a magistrados titulares, magistrados auxiliares? ¿Podría precisar más esa respuesta? Había una relación entre el doctor Gustavo Malo, Francisco Ricaute y en el caso concreto al que me estoy refiriendo, al doctor Bustos. Ya a los otros escenarios me referiré con posterioridad a esta diligencia que supongo que usted era parte, honorable procuradora. En relación con este caso específico y también respecto de esa afirmación que acaba de hacer, ¿pudo saber cuál fue la participación concreta de esos magistrados en relación con estos pagos? La injerencia directa era del doctor Gustavo Malo en punto de las tomas de decisiones. El respaldo del doctor Bustos en esta o de pronto en otras tantas era afianzar, no en las discusiones, sino a través de su influencia de que se respaldaran ciertas determinaciones. Y esto es apenas una partecita de lo que dijo, alcanzó a decir Gustavo Moreno aquí ante los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado con todas estas investigaciones? Es que acuérdense cuándo se empezó la investigación por el cartel de la toga, hace aproximadamente dos años, ¿cierto? En junio del 2017 que salió. En el 2017, sí, correcto. Y entonces, ¿quiénes están detenidos? Está detenido Gustavo Moreno, que fue extraditado. Digamos, está pagando por otra cosa. Que era el gatillero. Sí, bueno, ahí está. Bustos, Leonidas Bustos. Volado. ¿Dónde está Leonidas Bustos? Es que en Canadá se voló. Está fugado. Volado, sí. Listo. Y la comisión de acusación tiene ya en firme una acusación en contra de Bustos. Bueno. Ricardo T. Libre, sigue en el proceso, pero está libre. Vinculado al proceso. Malo en que está Jairo. Está detenido en su casa. Él está, no, 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 no. O está en una detención. Carcelario. Bueno, ahí tenemos estos magistrados. Pero usted mencionaba al magistrado que está actualmente activo. Sí, sí, sí. Hay unas menciones de Iber Patiño. Pero no ha pasado nada con su investigación. No ha pasado nada. Tampoco pasó nada con el otro expresidente de la Corte. Pero es que le hicieron una compulsa. Le hicieron una compulsa para que lo investiguen. A él no le han abierto un proceso formal ni nada. O sea, le hacen una mención cuando la comisión de acusación saca lo de Leonidas Bustos y es donde pide que se investigue a este magistrado que le corresponde a la comisión de acusaciones. Eso va ahí. Hay otro protagonista, alias Porcino, que también tiene mucha información. Él fue también condenado en Estados Unidos y regresó a Colombia donde está detenido respondiendo por otros procesos. No sabes, Aile, perdón, que en su momento dijo que había sido sobornado, terminó también detenido por estos hechos, porque al final reconoció que entregó una plata. En fin, ¿ha pasado algo? Pero muy lentamente. Adelante, José Roberto. Muy lentamente, pero es que ese es el estilo de Néstor Humberto. Aquí el palo en la rueda, lo repetiré hasta el cansancio, se llama Néstor Humberto Martínez Neira, que muchos dicen que ya por fuera de la fiscalía nos quitamos ese obstáculo. Todo lo contrario, todo lo contrario y desde afuera. Es más, vino siendo una maniobra para seguir dilatando el proceso Odebrecht, porque hoy el fiscal encargado, pues a duras penas, después de requerimientos que hemos hecho hace dos años, le pidió ayuda a la justicia brasilera. Pero en el caso del cártel de la toga, poco o nada. Y el principio de oportunidad de lo mismo, lo dijo el propio Luis Gustavo Moreno, que le iban a negar el principio de oportunidad y que si él hablaba, iban a caer pesos pesados. Así que seguimos en el tapen-tampen porque estos magistrados entendieron algo que a veces algunos medios parecen entender y es que se gana más dinero por lo que se calla que por lo que se dice. Pero también hay que decirlo que Moreno, Rafael, él tuvo la oportunidad de decir lo procesal de hablar en varios escenarios en la justicia colombiana. En la corte él estuvo en muchas diligencias y fue donde alcanzó a adelantar muchos de los nombres que fueron de las personas investigadas. Estuvo en la comisión de acusaciones también entregar y él lo que entiendo es que dice que él como que no iba a colaborar más hasta mirar si tenía beneficios. Creo que tal vez buscó algo de colaboración y después fue cuando ya lo extraditaron hacia los Estados Unidos. Yo creo que vale la pena resaltar varias cosas, Jairo. La primera, los dos grandes procesos y escándalos en Colombia en relación con la justicia y con la corrupción vienen de información entregada desde afuera, no desde adentro. En el caso de Odebrecht, destapados desde Brasil. Y en el caso del cartel de la toga, destapados desde los Estados Unidos. Ahí hay un primer punto. El segundo punto es que en estos dos casos de corrupción terminan involucrados actores de enorme peso en la sociedad colombiana. Todos interesados al mismo tiempo en que no se muevan los casos, ni se sepa la verdad y por supuesto mucho menos que se vaya a hacer justicia. Aquí hay políticos de renombre metidos hasta el cuello, empezando por Juan Manuel Santos, en el caso de Odebrecht. Pero no es el único. Hay otros políticos de muchísimo peso, también involucrados, pero Oscar Iván con una diferencia, Vicky. Que no fue presidente, es la única. No, 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 no solamente no fue presidente, sino que él sí está investigado. Entonces, digamos, ahí hay una diferencia. ¿Quién lo investigó? Él también pidió investigar el Consejo Nacional Electoral. El mismo Consejo Nacional Electoral. Pero lo investigaron. ¿A Santos también en las campañas? Ojo que en el caso de Santos, además de la financiación ilegal de la campaña del 14, están los hechos... ¿La del 2010? No, que además está probado que Odebrecht metió la pata. Confesado, confesado. Lo que pasa es que se aprovecharon de la prescripción. No, yo lo que quiero decir es que al lado, en el caso de Odebrecht 2014, Juan Manuel Santos, al lado del problema de financiación ilegal de la campaña, hay unos procesos no investigados de corrupción administrativa. O sea, entregas de contratos, etcétera, 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 para pagar los dineros recibidos por las compañías de infraestructura durante la campaña para la financiación. Esos políticos que estuvieron en la financiación de la campaña del 2014, empezando por Santos, no tienen ninguna intención de que se muevan las investigaciones. Las compañías de infraestructura metidas entre el problema, tampoco. Y en el caso del cartel de la toga, funciona igual. Hay unos políticos que se beneficiarían de las actuaciones de los magistrados metidos en el cartel de la toga, que no quieren que se mueva el tema ni se airee, porque ellos habían estado metidos en las triquiñuelas dirigidas a tapar sus actos de corrupción. Pero también hay unos magistrados metidos. Y no parece que hubiera intención de nadie de llegar a la verdad. Ahora, la fiscalía de Néstor Humberto, en este caso de Odebrecht, tiene una responsabilidad, yo no tengo la menor duda. Néstor Humberto tenía que haberse declarado impedido desde el primer día en relación con los casos de Odebrecht. Como lo exigimos en enero 15 y 17. Y no se declaró. Y yo no tengo la menor duda de que no hizo absolutamente nada en estos casos. Entonces, ahora, sostener que hoy tiene más poder que antes, que no es fiscal, pues yo sí, eso no me lo creo. Y en todo caso, ahí hay unos fiscales que deberían actuar. Yo no sé si más poder, pero sigue teniendo poder. Pero hay una cosa que es importante. Ya le voy a decir por qué. Aquí deberíamos tener una Corte Suprema de Justicia. Querido, mostrémosle la cosita. Me parece muy bien. Pero déjeme y termino la idea, Vicky. Aquí tenemos una corte que no se termina de conformar para tener todos los magistrados en propiedad y que se pueda elegir fiscal que necesita 18 votos con espacios suficientes para que algunos puedan disentir del nombre. Con lo cual, tampoco tenemos fiscal general en propiedad. Y no hay ninguna intención por parte de la Corte de cambiar esa realidad porque le sirve no tener un fiscal en propiedad. Esa fue la jugadita de Néstor Humberto Martínez, que se dio cuenta de ese obstáculo que acaba de escribir el doctor Rafael y que con el actual fiscal de bolsillo de Néstor Humberto seguirá manejando los hilos de todos estos procesos. Enviamos un derecho de petición a Palacio para saber exactamente en qué andaba Néstor Humberto Martínez porque dicen que Néstor Humberto Martínez va a Palacio. ¿Va a Palacio o a la Haya? Decían que el embajador o a la Haya. Va a Palacio. Y nos contestaron el derecho de petición. Según Casa Militar, recuerden ustedes que él renunció el 15 de mayo, ¿no? El 15 de mayo de este año. Cayó. Renunció no, cayó. El fiscal cayó. Como usted lo quiera llamar. Usted acaba de decir que fue una jugada, que eso le servía a Néstor Humberto. Renunció. Yo sí creo que renunció. Renunció porque le servía a renunciar. Cayó, cayó para arriba como sucede con esos personajes. No, hombre, le servía a renunciar. Ese día, entonces, él se fue entre mayo y agosto. Entre mayo y agosto, y recuerden que él estuvo, apenas ocurrió lo de su salida de la fiscalía, él salió del país como 20 días. A descansar. Pues resulta que en este tiempo ha estado tres veces en Palacio. Tres veces. Empezamos a mirar las fechas. Jairo, el 15 de mayo, justamente después de la renuncia, estuvo Néstor Humberto Martínez con el presidente de la República, Iván Duque. ¿Qué pasó ahí? Ingresó él el 15 de mayo del 2019, reunión a la que asistió el señor presidente de la República, la doctora María Paula Correa, secretaria privada del Departamento Administrativo de la Presidencia, allí en el Palacio. Esto fue el 15 de mayo del 2019. Fue exactamente en el Salón Álvaro Gómez y estuvo desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. Estuvo hasta las nueve de la noche. El segundo ingreso. Más, más. Sí, hasta las nueve de la noche, de las 18 horas hasta las 21. Sí, es diez de la noche. Seis a nueve. De nueve de la noche. Muy bien. La segunda visita fue el 6 de junio del 2019, reunión a la que asistió el presidente María Paula Correa, secretaria privada de la República. Fue de 10 y 30 de la mañana a 11 y 30. ¿Qué pasó ese día? Pasó que se cayó en la corte el decreto de lo del consumo de drogas en espacios públicos. Ese día, pues coincidió. Buscamos en las noticias y coincidió. Pero también estuvo en el despacho del presidente. ¿Y volvió cuándo, Jairo? El tercer ingreso, del cual se tiene registro, fue el 15 de julio del 2019, desayuno al que asistió el presidente de la República, la doctora Margarita Cabello, ministra de Justicia, el doctor Carlos Felipe Córdoba, contralor general, el doctor Álvaro Fernando García, presidente de la Corte Suprema, y la doctora María Paula Correa, secretaria privada del Departamento Administrativo de la Presidencia. Esto fue desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Entonces uno se pregunta, estos días que el senador Jorge Enrique Robledo ha dicho que supuestamente que contesten, por favor, si va a la Haya, preguntamos. Nos dijeron, no, no va a la Haya. Pero cuando preguntamos, si no va a la Haya, va a otra embajada, ahí sí dijeron, pues por ahora no. O sea que esa puerta quedó seguramente abierta. Y uno se pregunta a un fiscal que salió en medio de tantas críticas, Rafael, con tantos cuestionamientos, con tantas explicaciones por dar, ¿qué hace en Palacio? ¿Qué hace con el presidente de la República? En los casos que usted dio pareciera que las explicaciones están ahí. Por eso, pero entonces Néstor Humberto Martínez ahora es asesor de Iván Duque. No, no, en un caso porque acaba de renunciar, en los otros dos casos sobre unos temas específicos. No me parece que dos visitas a Palacio haga de Néstor Humberto. No, no, pues la primera es para explicar su renuncia y su salida. Y después otra. Son dos después. Hagan de eso un asesor del presidente Duque. Yo coincido en que me parece que Néstor Humberto tiene que dar todas las explicaciones, sobre todo en el caso de Odebrecht. Yo en eso lo he dicho, lo he sostenido y me mantendré. Me parece que su conducta fue incorrecta en ese caso específico. Pero no es el único caso. Acuérdese que Gustavo de Greiff, con señalamientos sumamente complicados, también terminó embajador. En fin, ¿qué hacemos que esas cosas desafortunadamente pasan en Colombia? No me cambia el punto de fondo. En el que parece que estamos en desacuerdo con José Roberto. Yo sí creo, Vicky, sinceramente, que en Colombia se requiere una profunda reforma al sistema de administración de justicia. Y que las cortes no lo permiten. ¿Y qué hay que hacerla? Hay que hacerla de verdad. Porque así como vamos no vamos. Ni siquiera se ha presentado, ¿no? Es que, Jairo... No, no, no. Este gobierno está en lo de Economía Naranja. Esta Corte Suprema de Justicia es la que no le dicta la orden de captura a Santrich. La que 43 días después de que dicta la orden de captura le pide a Interpol a Circular Roja, en lugar de hacerlo al mismo tiempo. Es con Uribe también se demoraron mucho para lo de la indagatoria. Pero bueno, eso es cuestión de demoras selectivas, doctor Rafael. José Roberto, me permito recordarle, porque creo que a veces su sesgo antiuribista le hace fallar la memoria. No, tengo comunicación con el presidente Uribe sin problemas. Más que antiuribista son otras cositas. Uribe pidió versión libre. O sea, no le puse en atribuir... No, no, usted es el que planteó el tema. No, pero usted está hablando de Santrich. Estamos hablando del sistema de justicia. Es que Santrich es una prueba del problema del sistema de administración de justicia. El presidente Uribe también es otra prueba. No, su caso no sirve porque usted está diciendo que aquí... Y lo de Santos está bien. O sea, los casos suyos están bien. Déjeme explicarle por qué, José Roberto. No, no, usted tiene derecho a expresar lo que quiera. Le estoy diciendo, usted me dice, es que aquí se demora un año para la indagatoria. No es atribuible a Uribe. Es que Uribe pidió versión libre y no se la dieron. Aquí no se puede decir que es que Uribe... Versión libre es distinto a la indagatoria, pero no enredemos a la gente. No, no, claro que es distinto, pero lo que estoy tratando es que Uribe... a la gente porque usted quiere confundir lo que es una indagatoria con una versión libre. Yo no estoy confundiendo nada, hombre, ni estoy enredando. Estoy explicando, porque usted está sugiriendo déjeme terminar, déjeme terminar. Usted está sugiriendo que Uribe estaba evitando ir a la corte a contar o explicar lo que tenga que decir. Y yo le estoy diciendo que no, porque pidió versión libre, que es precisamente para eso. Uribe, los abogados de Uribe, estaban evitando eso. No, no, no. Él pidió versión libre desde el principio. Está pidiendo que hagan público los 21 mil audios. Entonces no lo ponga usted, hombre. No, usted puso Santrich, pero le digo... Con unos hay acelerador y con otros hay freno. Yo lo único que quiero decir es que hay que hablar de todos los casos, doctor Nieto. Si usted pone a Santrich en la mesa, pues le pongo a Uribe. Hablemos del tema Uribe con mucho gusto. No, 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 porque no es el tema. Usted puso Santrich, pero yo le pongo a Uribe al otro lado. Pues hablemos del tema de Uribe y miremos si es verdad lo que usted está sugiriendo o no. De acuerdo con usted, el sistema de justicia requiere una reforma. Pero da miedo que al proponer esa reforma, abran la puertica de la constituyente. Por eso me resisto a plantear esa reforma estructural porque con la constituyente eso es patear el tablero de ajedrez. Aquí, quitándole las funciones electorales a los magistrados, sería muchísimo, muy útil. Sería un avance enorme. Y yo creo que los conjuntos electorales que no tengan que ver nada en elecciones. Que yo te elijo, tú me eliges. Es que eso es una aberración de nuestro sistema de las altas cortes. Si lográramos hacer eso, doctor, un gran avance. Ese es solamente uno de los muchos temas que hay que cambiar. Sin duda, pero para mí es el más grave. Ese no resuelve el problema de la lentitud en el sistema. Entonces hay que hacer algo muy grande, ¿cierto? Y ahí es donde me la preocupa. Hay que hacer una profunda reforma al sistema de administración de justicia. Y detrás de eso viene el constituyente. En los ingresos. Ojo, no. Ah, lo de la edad. Lo de la edad me parece, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que un magistrado tiene un límite de edad? No, eso sí me parece terrible. Hay que establecer sistemas, por ejemplo, donde los magistrados de las altas cortes sean simples, llegan a las altas cortes como la finalización de una carrera en la rama o una carrera en el sistema... O una carrera en la academia y después se van a las casas a rascarse la panza, pero no pueden seguir ejerciendo el derecho. Sí, es absurdo. Aquí los meten a los 40 años. Muchos ni siquiera cumplen. Montialegre, por ejemplo, ni siquiera cumplió el periodo. Y después salen a litigar frente a sus colegas. Sí, de acuerdo. Eso es inaceptable. Eso es uno de los muchos temas que hay que cambiar. A José Roberto le parece que sí hay que cambiar esos temas, pero le da miedo la constituyente. Amén. Sí, me da miedo. A mí no me da miedo. A mí sí, bueno. Cada uno de ellos son miedos. Pero, Vicky, rematando una cosa sobre lo que... Para leerles un mensaje que nos está mandando el representante Mauricio Toro. Ah, ok. Del Partido Verde, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mire. Sobre el tema de Néstor Humberto, qué bueno que usted haya mencionado eso, Vicky, porque a mí sí me sorprendió la defensa a capa y espada de este gobierno a Néstor Humberto Martínez Neira. ¿Por qué? Miren, aquí se ha dicho algo y es por qué Néstor Humberto es tan lento o fue tan lento y sigue siendo tan lento con su fiscal encargado de bolsillo. Pues para seguir encubriendo en la medida que tengan silencios guardados, tienen herramienta para chantajear gobiernos, tienen herramientas para chantajear a poderosos, tienen herramientas para chantajear grupos económicos. Es lo que no se sabe, lo más peligroso. Es lo que no se sabe en la justicia, lo que nos debe quitar el sueño a los colombianos. Un principio como el de la publicidad de la justicia debería rescatarse, pero los personajes como Néstor Humberto, muy hábilmente, negocian. Esa es la mercancía negra. Esa es realmente el tráfico con el que estos funestos personajes o funestor personaje es que trafica sus intereses políticos. Ante hoy día el presidente Duque derivado de las citas que ha estado en casa de Nariño. ¿Preocupa que lo vayan a premiar en este gobierno cuando todo el país sabe lo perverso que ha sido para la institución de Néstor Humberto Martínez Neira? A mí me parece que lo de Néstor Humberto, vuelvo a insistir, no tiene presentación en el caso de Odebrecht. Para mí es clarísimo que su nombramiento como fiscal tenía la intención del presidente Santos de que no se movieran los casos relacionados con la financiación de la campaña del 14. Yo no tengo la menor duda de eso. Coincido con eso. Pero me parece que hay que ir más allá. Es decir, aquí miremos la conducta de los magistrados de las cortes. ¿Qué me parece que es importante? No de todos. No, no, no. Vuelvo a repetir, José Roberto, a ver si nos ponemos de acuerdo. Es que cuando decimos el más allá, es que cuando decimos el más allá, es tirar la ruana a todo el mundo. Doctor Rafael, ahí... Y no es toda la corte. Por favor, déjeme terminar las argumentaciones porque yo empiezo a hablar y usted me interrumpe sistemáticamente. Termino y con mucho gusto hacer las expresiones. Las generalizaciones evitémosles. A ver. Si quieres siga. Bien, perfecto. Entonces, sí. Hágalo solito. Entonces, es como difícil hacer el ejercicio así. Yo vuelvo a insistir. Aquí hay magistrados, no todos. Excelente. Jueces, no todos. Fiscales, no todos. Excelente. Y ahora cuando hable, no me pidan de nuevo que todas las veces diga que no todos. Ojalá fuera así. Por favor. Ojalá fuera así. Ok. Pero déjeme hablar. Hágale, pues. Amén. Amén. Hay magistrados... Digo amén también. Por favor. Digamos todos amén. Que todos en coro. Amén. Amén. Mire, Rafa, hay magistrados. Mire, mire las diferencias entre las cortes. A ver. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, los magistrados de las cortes eran referentes doctrinales. Leíamos sus libros. Recibir clases de ellos era un honor. Reyes Echandía. José Alejandro Bonivento. ¿Y puedo seguir? La Fompianeta. Usted se sienta hoy y mira quiénes son los magistrados de las cortes. Con excepciones, vuelvo a insistir, con excepciones, no escriben, no publican, no son referentes para sus colegas, no son referentes para los estudiantes de derecho, no hacen doctrina, no merecen admiración y aplauso. Son unos tipos que se eligen entre ellos en un sistema dentro del Consejo Superior de la Judicatura endogámico que hizo perder, por ejemplo, el equilibrio que fue tan natural en nuestras cortes. Nuestras cortes tenían composiciones tripartitas casi por igual entre magistrados que venían de la rama judicial, magistrados que venían del litigio y magistrados que venían de la academia. Eso se perdió. Ahora casi todos vienen de la rama judicial, pero el sistema es endogámico y no cambia y no se nombran los referentes. Ha caído la calidad, el prestigio de los magistrados. Aquí tenemos magistrados, dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en el problema, por Dios, del cartel de la toga, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Usted se sienta y mira con excepciones. Los magistrados de la Corte Constitucional, primero no hay constitucionalistas, hay un par, ahora se va uno de los que queda, va a quedar solamente Carlos Bernal. Los demás no son constitucionalistas y con muy pocas excepciones tampoco son referentes de nada. ¿Por qué? Porque además las cortes se politizaron. En el momento en el cual el proceso de decisión política se trasladó del Congreso a la Corte Constitucional, porque es la Corte Constitucional la que toma las decisiones políticas de fondo sobre el Estado de Derecho en Colombia, en ese momento los partidos y los gobiernos entendieron que tenían que colonizar la Corte Constitucional y entonces los presidentes se dedicaron a nombrar amigos en la Corte Constitucional y la calidad de los magistrados de la Corte se cayó. De esa primera Corte, de la de Ciro Angarita, de José Gregorio Hernández, de Vladimiro Naranjo, a lo que tenemos hoy, a Dios, vea que coincido con todo lo que ha hecho el doctor Rafael, coincido plenamente, y es que los magistrados no son referentes porque son todos bajo perfil, calladitos, les da miedo salir con sus temas y discusiones a flote, ese silencio es perverso, la luz tiene que salir en la justicia, se equivocan, claro, y obviamente los elementos electorales, así que con que se modificaran las funciones electorales de la Corte, chuleado. Mire lo que dice Mauricio Toro que nos manda este mensaje, ya que están hablando del cartel de la toga impune y de corrupción en la justicia es, dice, y de vencimiento de términos yo aprovecho para denunciar de nuevo, que en la Comisión de Investigación y Acusación completamos dos meses sin contratos para los investigadores y abogados de esta comisión, es muy grave, imagínense que esperanzas. Y es una forma de dilatar los procesos, Vicky, porque puede que haya la plata, pero si dilatan la contratación de ese apoyo logístico a la justicia... El apoyo son los investigadores, son los que tienen que recaudar toda la prueba. Es el fundamento del derecho, esas son maniobras. Déjeme escuchemos otro poquito de Moreno, de Gustavo Moreno, a propósito de lo que alcanzó a hablar aquí de la justicia. Por lo general, no le entregaba dineros al doctor Bustos, sobre todo porque cuando yo me desplazaba a la casa del doctor Bustos, lo tenía que hacer a altas horas de la noche, y desplazar ese dinero implicaba que podría ser objeto de algún retén y tener alguna dificultad. Sin embargo, lo hice en un par de ocasiones. ¿Y cómo era que entraba supuestamente Moreno? ¿Cómo se encontraban a altas horas de la noche y de la madrugada en el apartamento de Leonidas Bustos? Muchas veces, varias veces, entre 11 de la noche y 1 de la mañana, ingresé al apartamento del doctor Leonidas porque eran las horas en las que hablábamos. Ya se fue la escolta, ya pude pasar, ya llegó el decano, yo paso al apartamento. Muchas veces, en el caso del doctor Bustos, que llegaba a 11 de la noche, 10 y media, nos tocaba esperar que se retirara la escolta y ahí se ingresara. Si es una relación normal los ingresos que yo tengo al despacho de él, si es una relación normal que una camioneta que yo compré aparezca en cabeza de su esposa, que un carro que tuvo él aparezca en cabeza mía, que tengamos reuniones, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, fuera del país. Esa reunión fue para hablar sin ningún tipo de apuros y sin ningún tipo de testigos, con algún tipo de descanso y de tranquilidad de los temas que teníamos con Pacho y de otros temas que se manejaban por el grupo, concretamente de actos de corrupción. Yo ingreso por conducto del doctor Bustos a litigar en nombre del doctor Gerardo Torres aproximadamente en el 2011. Bueno, pues uno escucha esto y realmente se asquea, ¿no? Esa es la palabra. Cuando la sal se corrompe, Vicky. Pero además siembra una desconfianza en general sobre los fallos que tomaban esos magistrados. Uno se queda con la duda de cuál era la motivación por la cual fallaba. Hay motivaciones políticas y hay motivaciones económicas y eso ciertamente a la cabeza del sistema de administración de justicia ordinaria en Colombia le hace un daño. O en la incidencia incluso de procesos que no llevaran ellos mismos. Claro, porque influenciaban lo de otros magistrados. Claro, va a incluirlo de otros magistrados, así es. Pero doctor Rafael, ¿sabe qué? Sobre los fallos que han salido a la luz pública, mal que bien, están a los ojos de cada uno de los colombianos que quiera consultar eso en las páginas web de las cortes y habrán las discusiones abiertas. A mí lo que más me preocupa, repito, no me cansaré de repetir, es lo que estaba guardado debajo del tapete y que si no es por la justicia norteamericana seguiría ahí. Y esos silencios son los que nos cuestan. Es que repito, aquí se trafica con el silencio. Y un tema clave, estamos hablando aquí de una cobertura nacional, de magistrados de las más altas cortes. Pero sabemos lo que está pasando a nivel departamental y municipal. ¿Qué sucedió con la Contraloría de Antioquia? Cogen al señor de Antioquia, al Contralor de Antioquia, preso, y otros funcionarios. ¿Por qué? Por encubrir, por echar debajo del tapete las investigaciones de corrupción. ¿Y saben qué pasa con la corrupción? Que se ha vuelto muy compleja. Entonces la pueden echar rápidamente porque como no entienden, lo que son todas esas triangulaciones como las que describía el señor Moreno con testaferrato, con operaciones financieras en paraísos fiscales, este tipo de corrupción técnica y sofisticada es mucho más fácil de encubrir o de empapelar o de hacerle el tapen-tapen que es realmente lo más condenable por cuenta de ese funcionario nombrado por Néstor Humberto ahí en la Fiscalía. Y no nos vamos de este segmento del programa sin preguntarles por fíjense que seguimos sin fiscal en propiedad. ¿No les parece que es...? ¿Ajugadita Néstor Humberto? O sea, ¿cómo puede ser posible que un país que tiene una impunidad del más del 95%? ¿Cómo puede ser posible que los magistrados no sean capaces de elegir los reemplazos? Y que el gobierno no presente su terna. Tendría que presentarla. Yo no sé, el presidente tendrá miedo de que se queme la terna si no están nombrados, pero también... Que haya antecedentes. Sí, pero también el presidente tendría que... Yo no sé si la palabra es presionar, pero el presidente tendría que cumplir con su obligación. Mándela a terna. Mándela. Ellos verán allá qué hacen. Y le ha solicitado en muchas oportunidades a la corte que, por favor, elijan a los magistrados que hacen falta. Es que son cinco magistrados los que tienen que elegir. Jairo, pero mire, en la jugadita Néstor Humberto sabe que se van a demorar a nombrar al fiscal en propiedad y aquí tiene a este señor manejando los hilos sobre el señor y con esa jugadita de renunciar también quitó al fiscal a DOC del proceso de Brech que, acuérdense, ya estaba empujando cosas. El que estaba escarbando. Claro, y escarbó tanto que dijo, mejor me retiro. Con eso, desactivó al fiscal a DOC y termina nombrando. Volvió a tener control. Claro, total control, es un vivazo. Pero volvemos a lo mismo. Aquí la responsabilidad, más allá de lo de Néstor Humberto, cuya jugada me parece obvia, viene de la Corte Suprema de Justicia. ¿De alguna Corte Suprema? Bueno, de la Corte aquí como un todo que no elige. Porque ahí sí es la Corte la que tiene que elegirlo a los magistrados. Por eso las actividades electorales tienen que eliminarse, porque es un bloqueo y de votos tremendo. Rafa, siga, siga. A ver, déjelo hablar, hombre, José Roberto, que ya no valen aménes. Evidentemente, aquí hay una responsabilidad de la Corte que tiene que elegir a sus magistrados. Me parece que lo que hace el presidente Duque es un acto de prudencia. No envía una terna para no quemarla. Es que no es fácil encontrar tres buenos candidatos para ser fiscal general de la Nación. no hay buenos candidatos. No me parece que sea sencillo. Entonces, me parece que tiene que ser cuidadoso. Ahora, así creo en todo caso que también hay que resolver otros problemas de fondo, Vicky. Aquí no es solamente el problema de corrupción que hay que atacar la fondo. Aquí hay que desmontar el sistema del Consejo Superior de la Judicatura y buscar un sistema de administración de justicia dentro de la administración del sistema de administración de justicia mucho más eficaz. Hay que eliminar las funciones electorales, hay que aumentar la edad de ingreso, hay que generar seguridad jurídica. Este es un sistema judicial donde la misma Corte Constitucional que había dicho que habrá que respetar el resultado del plebiscito, un mes después, apenas un mes después, un mes y una semana después, dice exactamente lo contrario. Aquí hay que darle eficacia al sistema y hay que permitir mejores accesos. O sea, la reforma al sistema debe ser profunda, no debe ser solamente parcial. Hay que ir a fondo a resolver el problema del sistema de administración de justicia. Terminamos entonces. ¿Quién sabe quiénes han sido los fiscales en Colombia? Algunos periodistas. De alguna forma, María Jimena Duzán, en mi caso, que me la he jugado en muchos temas de denuncia, hemos sido más eficaces que todo el equipo investigativo de la fiscalía. Triste, no más tapen tapen, ese es el verdadero problema de la justicia. Dice Omar Stark, numeral corrupción en la justicia es la desesperanza del pueblo. Ya el poder administrativo y el poder legislativo son corruptos. Ahora con el poder judicial también, ¿qué esperanza tiene Colombia? Más mensajes nos llegan a esta hora. Tatis, numeral corrupción en la justicia es los dos últimos fiscales. Luz Dari Rosso, numeral corrupción en la justicia es la madre de la corrupción que carcome a todos los estamentos de Colombia. Numeral corrupción en la justicia es, dice, pido la palabra, hay abogados que aceptan contratos de representación litigiosa en la CIDH sin tener tarjeta, bueno, espéreme que por acá, espere, 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 pero ¿qué hago que me toca leer unos mensajitos? Destructor, no podemos permitir que la justicia emita sus fallos a favor del mejor postor, de todo aquel corrupto que como con el poder del dinero hace que los jueces utilicen artimaña supuestamente legítima para favorecerlos en nombre de la justicia. Lo que muestran todos estos mensajes es que la gente sí está preocupada por lo que está ocurriendo. Es esperanzada, tristemente. Es triste, pero el cartel de la toga golpea la credibilidad de toda la justicia. Deberíamos, en todo caso, proteger la majestad de la justicia, ¿no? Las instituciones, por encima de algunos. Porque si no, entonces es gravísimo. Dice el nuevo Jesús, numeral corrupción, usted a propósito del amén, numeral corrupción en la justicia es el pan de cada día. Deberían legalizar la corrupción. Ah, no, se les daña el negocio. Se ha hecho ley 1882 del 2018, la legalizaron y por eso nos iba a tocar pagar a los bancos. Vicky, también meten la corrupción dentro de la ley, no se preocupen. ¿No dice que todavía no sabemos si nos va a tocar pagar? No, no, yo creo que no, ya el tribunal dijo que no, cerrada esa puerta, pero esa era la intención de la ley 1882. Está muy claro, aunque siempre dice, y la ley además lo dice, que solamente a los terceros de buena fe. Tan sencillo como eso, un banco de buena fe, pues a veces hay que pegarle. Así el constructor sea corrupto, es decir, corrupción dentro de la ley. Y a los denunciantes, banco de buena fe. Fíjese que a los que denuncian a veces terminan muy mal, acuérdense de Sandra Morelli, cuando se metió con Montealegre terminó pésimo. Esta niña Nieto que no es pariente mía en el Sena. María Andrea. María Andrea Nieto. En mi caso, me han sometido a censura en muchos frentes, pero bueno. Eso, imagínese. María Andrea en el Sena, no, casos de esos hay muchos. Pero sigue viendo... El problema de corrupción es profundo y hay que ir a fondo. Yo por eso creo que nos basta simplemente con cambiarle o quitarle las funciones electorales a las cortes. Cuando uno ve todo esto, entonces piensa, pues estamos en la inmunda. Y hay otra cosa adicional, Vicky sabe que... No, no, hay gente buena, un exceso de facultades de Derecho. Usted va a cualquier ciudad de Colombia intermedia, encuentra facultades de Derecho. Aquí salen abogados de garaje a miles, donde ya no hay mercado y de muy baja calidad. Eso también hay que modificar. A mí me encantaría haber sido abogada para no dejarme fregar de ninguno. Chao. Gracias.